Y lógicamente tenemos que hablar de una verdad muy incómoda. Y esta verdad incómoda es e implica el posible sacrificio de uno de nuestros grandes jugadores de ataque si efectivamente viene Mbappé. Por una razón muy sencilla, pues porque no hay espacio para todos. O sea, el madridismo tiene que pensar que Brahim, Arda Guller, Rodrigo, José Lu... Venga, vamos a dejarlo. José Lu, Bellingham, Vinicius y Mbappé son seis atacantes. Con lo cual no todos van a tener la repercusión, la importancia y los minutos que quieran. Y por ejemplo, para mí el eslabón más débil, José Lu está asumido, que no es titular. Pero Brahim, Guller, son jugadores que se van a quedar en una situación muy, muy delicada. Si viene Hendrik, son siete. O sea, que no voy a decir que alguno podría ser vendido o alguno se quedaría fuera, pero sí que es verdad que no todos van a tener los minutos y que seguramente alguno ha desacrificado y que seguramente eso sea un pozo de amargor o un pozo de rabia y de frustración del jugador porque no tiene los minutos que cree que se merece. Entonces, en este sentido, pues lógicamente se te va a crear ese problema, pero porque es inevitable. Es que el Madrid va a tener tantos buenos atacantes que ya prácticamente no puedes elegir. Es verdad que Arda Guller lo puedes meter más hacia posiciones de mediocampista, entre comillas, apañarlo ahí un poco el asunto. Bellingham en teoría también es un mediocampista, pero claro es que tenemos un ataque que es bestial. O sea, Bellingham sí es mediocampista, pero vas a prescindir de Bellingham ni de coña, ni de coña, por lo menos ahora, por lo menos ahora. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo lo plantea Ancelotti porque va a tener que elegir y no descartéis que efectivamente a lo mejor algún jugador pudiera ser vendido. O sea, y no quitéis ningún nombre porque en este Real Madrid al final todos son jugadores, pero todos tienen un precio y al final si alguno se queda fuera, pues es el sacrificio que vamos a tener que hacer, lo siento mucho, pero es una realidad.